Esta bienvenida, vamos a bailar un poco todos, ¿sí? A ver. ¿Sí? ¿Dónde está Juan? Vamos a cantar esto todos juntos. ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje? Sin saber a lo que voy en realidad. Si es tenida o no puede estar, si el turco es la primera, si volver es una forma de llegar. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Se hace dura la subida al caminar. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Si cada fecha postergada, la salida y la llegada. ¿Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje? Voy a pedir un fuerte aplauso para las chicas de todo, para Edith y para Zuma. Para toda la banda, para los que pudieron, para los que nos permitieron hacer este show hoy para ustedes. Gracias. 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 Gracias.